¿A dónde vais? No, no, le hablan. Ahora no se puede pasar. Pues, porque está muy ocupado. Tiene una... videoconferencia. Oye, que las videoconferencias aún no se han inventado. ¿Y qué dice Jesús? Que les dejemos pasar. Pero Jesús, se hacen ruido, gritan, lloran, tienen mocos, se tiran picos. Ah. Dejate a los niños que se acerquen no envidáis que vengan hasta a mí. Tú nos tratas diferente a tu lado voy a estar. Cuando sea mayor yo quiero ser como tú. Quien aspire al reino de los cielos. Oye, dime cómo hay que llegar. Debe ser igual que un niño docilante en la verdad. escuchando sin desconfiar. Aprende su confianza y su ilusión. Su corazón es un brillo atento, tierno y fiero. Brilla como el sol. Su amor es muy sincero. Su amor es muy sincero, no se cree superior. Hoy le digo a quien me recibe con este corazón. que suyo será el reino de los cielos. Aprende cenaré cenaré con quien me atienda. Aprende hoy le digo a quien me recibe con este corazón. que suyo será el reino de los cielos. Que suyo será el reino. Suyo será el reino. Dios le digo a quien me recibe con este corazón. Que suyo será el reino de los cielos. Dios le digo a quien me recibe con este corazón. Dios le digo a quien me recibe con este corazón. Gracias.